Axolotl, de Julio Cortázar Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl. Iba a verlos al acuario del Jardín de Blancs, y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora, soy un axolotl. El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en la que París abría su cola de pavo real después de la lenta invernada. Bajé por el boulevard Port Royal, tomé Saint-Marcel y L'Hôpital, y vi los verdes, entre tanto gris, y me acordé de los leones. Era amigo de los leones, y de las panteras, pero nunca había entrado en el húmedo y oscuro edificio de los acuarios. Dejé mi bicicleta contra las rejas, y fui a ver los tulipanes. Los leones estaban feos y tristes, y mi pantera dormía. Opté por los acuarios, soslayé peces vulgares, hasta dar inesperadamente con los axolotl. Me quedé una hora mirándolos, y salí incapaz de otra cosa. En la biblioteca Saint-Genevier, consulté un diccionario, y supe que los axolotl son formas larvas provistas de branquias, de una especie de batracios del género amblistoma, que eran mexicanos, lo sabía ya por los mismos, por sus pequeños rostros rosados aztecas, y el cartel al lado del acuario. Leía que se han encontrado ejemplares en África, capaz de vivir en tierra durante los periodos de sequía, y que continúan su vida en el agua, al llegar la estación de las lluvias. Encontré su nombre español, ajolote. La mención de que son comestibles, y de que su aceite se usaba, se diría que no se usa más, como el de hígado de bacalao. No quise consultar obras especializadas, pero volví el día siguiente al jardín de plants, y comencé a ir todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde. El guardián de los acuarios sonreía, perplejo al recibir el billete. Me apoyaba en la barra de hierro que bordeaba los acuarios, y me ponía a mirarlos. No hay nada de extraño en esto, porque desde el primer momento comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente perdido y distante seguía sin embargo uniéndonos. Me había bastado detenerme aquella primera mañana ante el cristal, donde unas burbujas corrían en el agua. Los axolotl se amontonaban en el mezquino y angosto, solo yo puedo saber cuán angosto y mezquino, piso de piedra y musgo del acuario. Había nueve ejemplares, y la mayoría apoyaba la cabeza contra el cristal, mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban. Turbado, casi avergonzado, sentí como una impudicia asomarme a estas figuras silenciosas e inmóviles aglomeradas en el fondo del acuario. Aislé mentalmente una situada a la derecha, y algo separada de las otras, para estudiarla mejor. Vi un cuerpecito rosado y como traslúcido. Pensé en las estatuillas chinas de cristal lechoso, semejante a un pequeño lagarto de 15 centímetros, terminado en una cola de pez, de una delicadeza extraordinaria. La parte más sensible de nuestro cuerpo. Por el lomo le corría una aleta transparente que se fusionaba con la cola, pero lo que me obsesionó fueron las patas, de una finura sutilísima, acabadas en menudos dedos, unas uñas minuciosamente húmedas. Y entonces descubrí sus ojos, su cara, dos orificios como cabezas de alfiler, enteramente de un oro transparente, carentes de toda vida, pero mirando, dejándose penetrar por mi mirada, que parecía pasar al interior del punto aureo y perderse en el diáfano misterio interior. Un delgadísimo halo negro rodeaba el ojo y los inscribía en la carne rosada, en la piedra rosa de la cabeza vagamente triangular, pero con lados curvos e irregulares, que le daba una total semejanza a la de una estatuilla corroída por el tiempo. La boca estaba disimulada por el plano triangular de la cara, solo de perfil se adivinaba su tamaño considerable. De frente, una fina hendidura rasgaba apenas la piedra, sin vida. A ambos lados de la cabeza, donde hubieran debido estar las orejas, le crecían tres ramitas rojas, como de coral, una excrescencia vegetal, las branquias supongo, y era lo único vivo en él. Cada diez o quince segundos, las ramitas se enderezaban rígidamente y volvían a bajarse. A veces una pata se movía apenas, yo veía los diminutos dedos posándose, con suavidad, en el musgo. Es que no nos gusta movernos mucho, y el acuario es tan mezquino. Apenas avanzamos un poco, nos damos con la cola o la cabeza de otro de nosotros. Surgen dificultades, peleas, fatiga. El tiempo se siente menos, si nos estamos quietos. Fue su quietud lo que me hizo inclinarme fascinado, la primera vez que vi el Atsalotl. Oscuramente, me pareció comprender su voluntad secreta. Abolir el espacio y el tiempo, con una inamovilidad indiferente. Después, supe mejor. La contracción de las branquias, el tanteo de las finas patas en la piedra, la repentina natación. Algunos de ellos nadan con la simple ondulación del cuerpo. Me probó que eran capaces de evadirse de ese sopor mineral en el que pasaban horas enteras. Sus ojos, sobre todo, me obsesionaron. Al lado de ellos, en los restantes acuarios, diversos peces me mostraban la simple estupidez de sus hermosos ojos, semejantes a los nuestros. Los ojos de los Atsalotl me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar, pegando mi cara al vidrio. A veces, el guardián tosía inquieto, buscando ver mejor los diminutos puntos aureos. Esa entrada al mundo infinitamente lento y remoto de las criaturas rosadas. Era inútil golpear con el dedo en el cristal. Delante de sus caras no se advertían la menor reacción. Los ojos de oro seguían ardiendo con su dulce, terrible luz. Seguían mirándome desde la profundidad insondable que me daba vértigo. Y sin embargo estaba cerca. Lo supe antes de eso. Antes de ser un Atsalotl. Lo supe el día en que me acerqué a ellos por primera vez. Los rasgos antropomórficos de un mono revelan, al revés de lo que cree la mayoría, la distancia que va de ellos a nosotros. La absoluta falta de semejanza de los Atsalotl con el ser humano. Me probó que mi reconocimiento era válido, que no me apoyaba en analogías fáciles. Solo las manecitas, pero una lagartija tiene también manos, así. Y en nada se nos parece. Yo creo que era la cabeza del Atsalotl, esa forma triangular rosada con los ojitos de oro. Eso miraba y sabía. Eso reclamaba. No eran animales. Parecía fácil, casi obvio, caer en la mitología. Empecé viendo en los Atsalotl una metamorfosis que no conseguía anular una misteriosa humanidad. Los imaginé conscientes, esclavos de su cuerpo, infinitamente condenados a un silencio abismal, a una reflexión desesperada. Su mirada ciega, el diminuto disco de oro inexpresivo y sin embargo terriblemente lúcido, me penetraba como un mensaje. ¡Sálvanos! ¡Sálvanos! Me sorprendía musitando cada palabra de consuelo, transmitiendo pueriles esperanzas. Ellos seguían mirándome inmóviles. De pronto, las ramitas rosadas de las branquias se enderezaban. En ese instante yo sentí como un dolor sordo. Tal vez me veían. Captaban mi esfuerzo para penetrar en lo impenetrable de sus vidas. No eran seres humanos, pero ningún animal había encontrado una relación tan profunda conmigo. Los Atsalotl eran como testigos de algo. A veces como horribles jueces. Me sentía innoble frente a ellos. Había una pureza tan espantosa en sus ojos, transparentes. Eran larvas, pero larva quiere decir máscara. Y también fantasía detrás de esas caras aztecas, inexpresivas y sin embargo de una crueldad implacable. ¿Qué imagen esperaba su hora? Les temía. Creo que de no haber sentido la proximidad de los otros visitantes y del guardián, no me hubiese atrevido a quedarme solo con ellos. Usted se los come con los ojos, me decía riendo el guardián. Que debía de suponerme un poco desequilibrado. No se daba cuenta de que eran ellos los que me devoraban lentamente por los ojos en un canibalismo de oro. Lejos del acuario, no hacía más que pensar en ellos. Era como si me influyeran a distancia. Llegué a ir todos los días y de noche los imaginaba inmóviles en la oscuridad. Adelantando lentamente una mano que de pronto encontraba la del otro. ¿Acaso sus ojos veían en plena noche y el día continuaba para ellos indefinidamente? Los ojos de los absolutos no tienen párpados. Ahora sé que no hubo nada extraño. Que eso tenía que ocurrir. Cada mañana al inclinarme sobre el acuario, el reconocimiento era mayor. Sufrían. Cada fibra de mi cuerpo alcanzaba ese sufrimiento amordazado. Esa tortura rígida en el fondo del agua. Espiaban algo. Un remoto señorío aniquilado. Un tiempo de libertad en el que el mundo había sido de los absolutos. No era posible que una expresión tan terrible que alcanzaba a vencer la inexpresividad forzada de sus rostros de piedra, no portara un mensaje de dolor. La prueba de esa condena eterna, de ese infierno líquido que padecían. Inútilmente quería probarme que mi propia sensibilidad proyectaba en los absolutos una conciencia inexistente. Ellos y yo sabíamos. Por eso no hubo nada de extraño en lo que ocurrió. Mi cara estaba pegada al vidrio del acuario. Mis ojos trataban una vez más de penetrar el misterio de esos ojos de oro, sin iris y sin pupilas. Veía de muy cerca la cara de un absoluto inmóvil junto al vidrio. Sin transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio. En vez del absoluto, vi mi cara contra el vidrio. La vi fuera del acuario. La vi del otro lado del vidrio. Entonces, mi cara se apartó y yo comprendí. Solo una cosa era extraña. Seguir pensando como antes. Saber, darme cuenta de eso, fue el primer momento como el horror del enterrado vivo que despierta a su destino. Afuera mi cara volvía a acercarse al vidrio. Veía mi boca de labios apretados. Por el esfuerzo de comprender a los absolutos. Yo era un absoluto. Y sabía que ahora, instantáneamente, que ninguna comprensión era posible. Él estaba fuera del acuario. Su pensamiento era un pensamiento fuera del acuario. Conociéndolo, siendo él mismo. Yo era un absoluto. Y estaba en mi mundo. El horror venía. Lo supe, en el mismo momento. De creerme prisionero en un cuerpo de absoluto. Transmigrado en él. Con mi pensamiento de hombre. Enterrado vivo en un absoluto. Condenado a moverme lúcidamente. Entre criaturas insensibles. Pero aquello cesó cuando una pata vino a rozarme la cara. Cuando, moviéndome apenas a un lado, vi a un absoluto junto a mí que me miraba. Y supe que también él sabía, sin comunicación posible, pero tan claramente. O yo estaba también en él. O todos nosotros pensábamos como un hombre. Incapaces, incapaces de expresión, limitados al resplandor dorado de nuestros ojos que miraban la cara de un hombre pegado al acuario. Él volvió muchas veces, pero viene menos ahora. Pasa semanas sin asomarse. Ayer lo vi, me miró largo rato y se fue bruscamente. Me pareció que no se interesaba tanto en nosotros, que obedecía a una costumbre. Como lo único que hago es pensar, pude pensar mucho en él. Se me ocurre que al principio, continuamos comunicándonos. Que él se sentía más que nunca unido al misterio que lo obsesionaba. Pero los puentes están cortados entre él y yo. Porque lo que era su obsesión, es ahora un absoluto. Ajeno a su vida de hombre. Creo que al principio, yo era capaz de volver en cierto modo a él. Solo en cierto modo. Y mantener alerta a su deseo de conocernos mejor. Ahora soy definitivamente un absoluto. Y si pienso como un hombre, es solo porque todo absoluto piensa como un hombre. Dentro de su imagen de piedra rosada. Me parece que de todo esto, alcancé a comunicarle algo. De los primeros días, cuando yo era todavía él. Y en esta soledad final, a la que él ya no vuelve. Me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros. Creyendo imaginar un cuento, va a escribir todo esto, sobre los absolutos. Fin. 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 Gracias por ver el video.